Por el lado lindo y abuelo, los siete gris paisanos Seguro el tiempo que veré, como se quiera un hermano Me importa la semillera, mejor el de Salamanca Para que nunca te olvides, a no pasarte a comar ¡Ahora otra! Seguro el tiempo que veré, como se quiera un hermano Y cuando llega la noche, te pasas un mirando al río Seguro que el dorado se besa con el rocío Otro linda que va creciendo en mi corazón La bien suerte hace poquillas en el alma Donde se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, a no pasarte a comar ¡Ahora otra! ¿Tienes que serán las Hijas? ¡Ahora una vez! Muy malo La bien suerte, a no pasarte a comar ¡Ahora uno de los siete gris paisanos! ¡Curito, curito, curito! ¡Oh! ¡Una manera! ¡Una manera! ¡Cantar para cantar! ¡Si nada dicen tus versos! ¡Ay, para qué vas a callar al silencio! ¡Si es el silencio cantor! ¡Que no me duendes en la voz! ¡Dale, Joaquín! ¡Vámonos! ¡Santiego es tu cantor! ¡Que cantará Chacarera! ¡Ya no hay que cantar lo que mi dentro no sienta! ¡Con todo lo que he escuchado! ¡Entre mi pago sin cualquier latida! ¡Me ha prestado y tengo que devolverla! ¡Con todo el reno me echa para la entrega! ¡Y mi cuesta a utilizar! ¡Abor en mi suelo, naná! ¡Un aplauso para Sador! ¡Aprovechamos y aplaudimos a Javi! ¡Un aplauso para Sador! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!